Y bienvenidos a Lanzate y pues hoy les tenemos una entrevista con la cantante italiana Filippa Giordano quien se presentó el fin de semana en Valle de Bravo. También están con nosotras las diseñadoras de la marca Naranja, así que no se lo pierdan aquí en Lanzate. Hola amigos de Lanzate, pues hoy tenemos una invitada de lujo, Filippa Giordano, quien este fin de semana se presentó en Valle de Bravo. Oye Filippa, pues el concierto tiene una causa súper noble y ecológica para México. Cuéntanos un poco sobre este evento. Pues para mí fue importante que la gente pudiera participar y unirse con esta causa para rescatar el lago de Valle de Bravo y tomar conciencia en todo lo que es el tema de la contaminación ecológica, el cómo poder evitar acciones que pueden perturbar la paz, el aquiete de la naturaleza. Entonces tratar de evitar el utilizo inadecuado del agua, tratar de separar la basura. Esos temas son muy importantes y con este evento quisimos apoyar el lago de Valle, que también es fuente vital de agua para el DF. Exactamente. Y por ejemplo, el arte mexicano también tuvo mucho que ver en este evento. Sabemos que artistas mexicanos pintaron especialmente cuadros inspirados en tus canciones. ¿Cómo te sientes con esto? Tengo la gran suerte y bendición de tener muchos artistas, pintores, escultores que me han honrado en muchas ocasiones con sus obras y que me han dicho en varias ocasiones que mi música, mi canto los inspira durante sus trabajos. Y yo creo que las artes son sinergias maravillosas, son la forma en que Dios te conecta a nivel espiritual y entonces pienso que los artistas por esta misma razón tenemos como un ligame entre nosotros. Y yo creo que las artes son sinergias. Y yo creo que las artes son sinergias. Y yo creo que las artes son sinergias. Y bueno, tus fans de las redes sociales querían saber, ¿cuál es tu canción favorita mexicana? ¿Cuál es la que más te gusta interpretar? Creo que, qué difícil, son tantísimas, pero La Puerta me gusta muchísimo, me gusta mucho, también Bésame Mucho, me gusta. Y Veracruz, hay tantísimas, es tan difícil, de hecho trato de interpretarlas casi todas cuando puedo. Bueno, platícame también, ¿cuáles son tus planes? ¿De aquí para dónde? De aquí tengo más compromisos, uno en apoyo de la Cruz Roja Mexicana y luego la novedad, la noticia es que seré la intérprete de Grisabella en el Regreso a México del Musical Cats, solamente para las fechas del estreno, que son 10, 11 y 12 de mayo. ¿Por qué decides apoyar a México? ¿Por qué decides apoyar esta causa? Yo adoro México, la gente que me sigue ya sabe que yo soy muy conectada al país, no solamente por ser agradecida de todo lo que me ha regalado en esos años, sino porque también me regaló el amor de mi vida, mi esposo, y de ahí en adelante mi conexión con México fue todavía más profunda y es mi segunda patria. Entonces, yo trato siempre de tener un ojo a mi nuevo país, en sus necesidades y en qué puedo yo contribuir y participar. Muchas gracias por la entrevista, Filipe. Es un placer, un placer. Chao. Y pues seguimos con más aquí en Lanzate. Hola amigos de Lanzate, hoy nos encontramos con las chicas de Naranja, Daniela y Judit, quienes nos van a presentar su marca a través de internet. Bueno, platíquenos un poquito sobre esta marca, sobre todo lo que hace. Bueno, Naranja está pensada para distribuir ropa para chicas. Tenemos cosas muy básicas, pero que no pasan desapercibidas y esto es un poco la idea de Naranja. Ok, ¿y qué es exactamente lo que hacen? ¿Hacen blusas, vestidos? Nosotros hacemos principalmente vestidos, tenemos algunas variaciones como falditas minis y algunas t-shirts también. Oye Daniela, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto fundaron esta marca? Pues empezamos a hacer vestidos hace menos de un año y afortunadamente todo ha salido muy bien. Y pues ahí va, ahí va la marca. Estamos vendiendo muchos vestidos últimamente. Oye, ¿y cómo es el proceso de compra? Porque, por ejemplo, muchas veces es difícil, ¿no? Que tenemos algo más o no tenemos el cuerpo como que, como estándar y cuesta trabajo este rollo de las tallas, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes? Pues mira, primeramente tenemos unos patrones como del estándar mexicano que manejamos y que a la mayoría de las chicas le queda bien. Si ya vemos que no se puede con esas medidas, también hacemos ropa a la medida. Nos mandan las medidas por Facebook, nuestro punto de venta es Facebook. Nosotras hacemos la ropa a su medida y se las damos. ¿Y cómo se los piden? Este, pues, nosotros hacemos shootings por cada temporada. Las chicas escogen un diseño o una tela, nos las mandan con sus medidas o con la talla que son y lo hacemos. ¿Y cuáles son como los colores que recomienda para la primera vez? Bueno, pues, recomendamos colores claros, por ejemplo, este, que es un color de fondo claro, pero con todo el estampado en colores muy intensos, muy fuertes. Este, a pesar de que es negro, por ejemplo, es de la tela, hace que sea súper fresco para primavera. Eh, colores claros como el mamey o... También viene mucho, este, fosforescentes. Entonces, como sabemos que a las chicas es medio difícil usarlo por color de piel, escogimos un color fosforescentes clarito. Tenemos varias prendas así. Perfecto. Pues, bueno, chicos, aquí abajo van a aparecer su link de Facebook donde los pueden localizar y seguimos aquí en Lánzate. Y esto fue todo por hoy aquí en Lánzate, no dejen de escribirnos aquí abajo sus comentarios y a dónde quieren que vayamos y no se pierdan el próximo programa aquí en Lánzate.